En esta ocasión quise investigar personalmente, hablé directamente con quienes podían darme información de primera mano. Ahora no tengo duda, cualquiera sea el tipo o peso de la carga, los famosos Ford son los preferidos. F-100, F-350, F-600, F-600 Diesel y ahora Ford F-700 Diesel, integran la línea de camiones más completa de la Argentina. Señor Lamberti, la licitación de camiones adjudíquela a Ford. Haga su investigación personal y asesórese en su concesionario Ford. Haga su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.